Los incidentes atendidos por el 112 el año pasado relacionados con las precipitaciones de lluvia se incrementaron un 129% con respecto a los registrados en 2015. Es el mayor aumento de todos los que gestionó el Servicio de Emergencias de Castilla y León. Una de las medidas que ha tomado la Junta para reducir este tipo de urgencias es la elaboración de unas guías de respuesta ante el riesgo de inundaciones. Se distribuirán en las provincias más afectadas, León, Zamora y Palencia. Nuestra cartografía de inundaciones en colaboración con las confederaciones geográficas nos permite identificar cuáles son las zonas delicadas de su municipio donde una crecida puede tener una mayor afectación a personas y bienes. Por lo tanto, esos datos técnicos que a lo mejor ellos tienen alguna dificultad más queremos facilitarlos a pesar de que están también colgados en distintas plataformas como es las propias confederaciones. Queremos que recogidos en una guía manejable, accesible y que además pueda el alcalde proporcionar a las personas que le ayudan en estas labores creemos que todo es poco para dar una adecuada respuesta cuando se necesita. Durante 2016 se gestionaron casi 294.000 incidentes y se atendieron 1.275.000 llamadas. Un servicio, el 112, cada vez más instalado en la población y mejor valorado. El 99,7% de los usuarios está satisfecho con el tiempo de respuesta a su llamada que tiene una media de atención de 6,5 segundos. El 99,7% de los usuarios está también satisfecho con el trato recibido por el gestor de la llamada y el 98,99% manifiesta que volvería a usar el servicio o utilizar en caso de necesidad. La provincia que más incidentes comunicó fue Valladolid y Palencia la que menos. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destaca el descenso de rescates en montaña que achaca a la mayor concienciación y preparación de las personas que practican actividades en las zonas montañosas. También es importante el descenso de las denominadas llamadas huecas. En 2015 estábamos en torno a un 35% aproximadamente del total de llamadas. A base de filtrar llamadas y de evitar que entraran en sala llamadas que traen recursos y que dificultan una respuesta rápida al resto de llamadas que efectivamente son ciertas y requieren atención inmediata, se han introducido innovaciones tecnológicas para evitar que entren en sala. Con una serie de preguntas previas en la que se detecta que efectivamente estamos en presencia de una llamada hueca o falsa. Ahora mismo estamos en torno, no llega al 30%, estamos reduciendo cada año ese volumen de llamadas. El 112 atiende en cinco idiomas además del castellano, inglés, francés, italiano, portugués y alemán.